La capital del estado de Venezuela es, después de Barcelona, España, la segunda ciudad más grande de las 27 metrópolis del mundo que llevan este nombre. Pero su riqueza no se queda en el espacio, sino en la historia que se mantiene en el tiempo y da fe de una lucha que revive en sus calles, casonas y plazas. Barcelona es única gracias a la perfección de la mezcla entre lo sagrado y lo crudo, con una realidad que recuerda batallas en las que murieron más de 1.500 personas, hasta la primera iglesia consagrada Hispana América, que tiene los restos voluminares de un saco. Héroes de la independencia venezolana como José Antonio Ansuati, Pedro María Freire y Diego Bautista Urbaneja, nacieron y vivieron en el casco central de la ciudad. Otros como el general José Antonio Páez, Guzmán Blanco y Cipriano Castro, además de los presidentes Medina Angarita y López Contreras, deslizaron sus votos por los corredores y patios del que es ahora el Museo Ansuati. En esta hermosa casa colonial se encuentran reliquias religiosas y piezas históricas que en lenguaje de su propio silencio le hablan a las generaciones actuales del pasado. Es la colección de tallos de madera más numerosa del país y quizás de América del Sur. Estas piezas en su mayoría se utilizaron en procesiones y adoraciones de la iglesia católica. Otro de los atractivos del casco histórico de Barcelona es el Ateleo Miguel Otero Silva, una sencilla pero bella capa de pintura en la cual se exhibe una colección de obras de pintores venezolanos como Armando Reverón, Virgilio Trompis y Alberto Brán. En la iglesia armita del Carmen, los techos, vitrales y verjas antiguas lo trasladarán a siglos pasados. La Casa Fuerte es uno de los símbolos independentistas más emblemáticos del oriente. Era un convento de misioneros franciscanos que luego se convirtió en refugio patriota y fue el escenario de una acción de guerra el 7 de abril de 1817. Las plazas Rolando, Boyacá, Bolívar y Miranda completan la atmósfera histórica de la urbe que es rodeada por el río Neberí. En sus inmediaciones, el Teatro Cajigal, construido entre 1894 y 1895, es el recinto artístico más hermoso de todo el oriente del país. A pocos metros, la iglesia en el traseñado del Carmen se conjuga a la perfección. En la Plaza Boyacá, se encuentra ubicada la sede actual del Ayuntamiento Barcelonés. La historia de este espacio remonta al nacimiento de la ciudad, cuando el 1 de enero de 1671 se unieron dos pueblos en este mismo lugar. Barcelona ofrece un patrimonio cultural único que distingue, representa y diferencia a esta ciudad de todas las demás. Barcelona ofrece un patrimonio cultural único que distingue, representa y diferencia al nacimiento